¡Listo el todo! ¡Listo el todo! ¡Vamos a hacer mis compadres! ¡Eres que no se le vas a correr! ¡Aprovechalo! ¡En cuanto a lo del espacio! ¡En cuanto a lo del espacio! ¡Aprovechalo! ¡Vamos a su parte de la que ya terminan! ¡No, mi hermano ya está! ¡Se terminó el sunecito! ¡Hay que aprovecharlo compadre! ¡En cuanto le den espacio! ¡Hay que soltarle la puerta! ¡Vuelta que está! ¡Impresionante! ¡Se mantiene! ¡Dilea! ¡Listo el mamací! ¡Aquí le sento… ¡En todo sensacional! ¡El muchacho le mantiene y manteniéndose los uno… ¡Este corazón! ¡Este corazón! ¡Este corazón! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Todo el pescoante! ¡Tinente que le pelea! ¡Soy un cierto muchacho! ¡En el capricho! ¡De los hermanos! ¡Eres el carácter! ¡Pero! ¡Marcha! ¡Gracias al resistirlo a este proyecto! ¡Marcha el mundo en la tierra! ¡A este pobre peiniela! ¡Mares el carácter! ¡A el capricho! ¡Ven a este muchacho! ¡Esto el aplauso, Miguel Sincere! ¡En el capricho!